¡Va! 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 Bueno, arrancamos, arrancamos. Qué bien que lo va a ir a la base de la sala. Venga, rato. Se repica por el numerolo. Aries 67, 17 y 94. Con salud, sin amor, sin viaje, con sexo y sin dinero. La palabra vida es la palabra clave para los arianos en la jornada de hoy. Pasamos a Tauro. A ver qué le depara el destino al signo 43, 91, 65. Salud, viajes y sexo con luz verde. Hoy amor y dinero no va a haber, pero la palabra clave va a ser experiencia. Sigue el signo de Gémini, 53, 32, 78. Sin salud, sin amor, sin sexo. Pero el dinero y el viaje repunta. Encanto es la palabra clave. Nos mudamos a Cáncer, 37, 72, 61. Salud, bien, amor, viajes y dinero mal. Sexo, pulgar para arriba. Plenitud es la palabra clave. Leo, atenta a Flor. A ver. 58, 39 y 40. Sin salud, con salud, sin amor, con viajes, con sexo, sin dinero. Bueno, bastante bien, ¿no? Esperanza es la palabra clave. Me gusta esa palabra. Como el color del suéter. Todo verde. Todo verde. Vamos a Virgo, 69, 70, 09. Salud mal, amor bien, viajes mal, sexo bien, dinero mal. La palabra ternura es la palabra clave. Nos mudamos ahora al signo de Libra, 73, 44 y 32. Con salud, sin amor, sin viajes, con sexo y con dinero. La palabra clave es respeto. ¿Qué sigue? Escorpio, 71, 99 y 67. Con salud, sin amor, sin viajes, con sexo, sin dinero. Lealtad es la palabra clave. Vamos ahora a Sagitario, 88, 17, 37. Salud bien, amor mal, viajes, sexo y dinero. Bien, sensibilidad es la palabra clave. Pasamos a Capricornio, 19, 31, 54. Salud, amor y viajes, pulgar para abajo. Sexo y dinero, pulgar para arriba. La palabra emoción es la palabra clave. Lagarto, ¿seguís vos? Sigo yo. 97, 83, 47. Arrancás muy bien. Mira, Lagarto, tienes viajes. Hay salud, hay amor y hay viajes. Bueno, sexo y dinero por hoy no. Bueno, ya lo vemos. La palabra encuentro es la palabra clave. Eso lo vemos más tarde. Y cerramos con los pisos. 37, 38, 0, 4. Muy bien, ¿eh? Solamente no van a viajar, pero bueno. Ya viajó. Salud, amor, sexo y dinero. Sí, renovación es la palabra clave. Vamos. Bueno, muy bien. Renovación de votos puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias, numerólogo. Gracias.